En esta ocasión, la actriz publicó una selfie a cara lavada, sin una gota de maquillaje, y escribió un breve texto con su deseo para el 2019. Chao 2018. Te despido con esta selfie de una sola toma, sin maquillaje, ni filtros, con 96% de humedad, media vizca mirando mi flequillo, pensando qué hacer con él, comenzó la publicación de Jimena Acardi en Instagram, para el 2019 deseo que seamos todos más reales, más auténticos, más amables y amorosos con nosotros mismos y con el resto. Si no hay amor, que no haya nada. Amense y acéptense ustedes mismos para poder amar y aceptar al otro, escribió Acardi. En algunas horas el posteo superó los 250.000, me gusta, y se llenó de comentarios con agradecimientos por sus palabras. Con mucho humor, también publicó esta imagen en Instagram Stories a mediados de diciembre, la pareja de Nicolás Vázquez había dejado otro contundente mensaje. En esta oportunidad, fue para apoyar a su amiga María del Cerro, quien había confesado durante una emisión de Show, Smart, que había sido abusada sexualmente cuando era niña. Amiga, estamos con vos.